Teotihuacán La civilización teotihuacana se desarrolló al noreste del Valle de México entre los años 200 y 600 después de Cristo estaban concentrados en una sola ciudad alcanzando gran mérito de construcciones y también en la cultura los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas alrededor del inicio de la era cristiana Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenta del Anáhuatl Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época como muestran las excavaciones de la pirámide de la luna El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el periodo clásico En esta etapa la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados con una población de 100.000 a 200.000 habitantes La influencia de Teotihuacán se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica como muestran los descubrimientos en ciudades como Tical y Montalbán entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos El declive de la ciudad ocurrió en el siglo VII en un contexto marcado por una inestabilidad política rebeliones internas y cambios climatológicos causaron un colapso en el norte de Mesoamérica La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades de la cuenca de México Se desconoce cuál era la identidad étnica de los primeros habitantes de Teotihuacán Entre los candidatos se encuentran los totonacos, los nahuas y los pueblos de idioma otomange Particularmente los otomíes Las hipótesis más recientes apuntan que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica sobre todo de la región del Golfo y del área maya Teotihuacán ha sido motivo del interés para las sociedades posteriores al declive de la cultura teotihuacana en Mesoamérica Sus ruinas han sido exploradas desde la época prehispánica, entre otros por los toltecas y los mexicas El descubrimiento de objetos teotihuacanos en el yacimiento arqueológico de Tule y el Templo Mayor de México con Tenochtitlán así lo confirma En la mitología náhuatl posclásica la ciudad aparece como el escenario de mitos fundamentales como la leyenda de los soles de los mexicas Actualmente los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México por encima de Chichen Itza, El Tajín y Monte Albán Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán continuan hasta nuestros días y han dado como resultado un palotino incremento en la calidad y cantidad de conocimiento que se tiene sobre esta ciudad